El lunes primero de junio no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando. No va a ser así, no va a ser así. Esta es la advertencia de Hugo López-Gatell ante el fin de la jornada de sana distancia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reiteró que el regreso a las actividades será paulatino y con medidas sanitarias para evitar contagios. Precisó que el éxito de la reapertura es responsabilidad de todos, por lo que nos pide a todos no relajar las medidas sanitarias, sobre todo porque en el país se mantiene todavía un alto riesgo de contagio. Faltan 13 días, 13 días extraordinariamente importantes, porque estos 13 días son dos periodos de incubación. General, el Valle de México está en este momento en la zona de máxima transmisión, máxima intensidad de contagios y de casos y de hospitalizaciones que ocurren cada día. No perdamos la oportunidad de aprovechar estos 13 días quedándonos en casa. No es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad pública ni por parte de empresas ni por parte de la ciudadanía en los espacios públicos.